¡Ey! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en el episodio número 16, si no me equivoco, de la serie de Neon Unaki Estamos aquí con Voxerrata, ¿qué pasa compañero? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, aquí disfrutando el calorsito Disfrutando, ¿eh? Madre mía, bueno, si no visteis el episodio, el último lo tenéis que ver porque Hacemos un montón de cosas súper guays y aparte conseguimos unos trajes bastante guapos Que son de tech, que no se engañen porque debajo de esto llevamos aquí unas cosas de tech Que de hecho las he estado leveando en la máquina de ascender armaduras Y bueno, van más tochas que las armaduras que tengo de las otras, ¿eh? Van increíbles, de hecho debería hacerme todo de eso Pero bueno, o bueno, ya si mejoramos las que tienen 5000 de base, no sé en cuánto acabaría de armadura Yo creo que podría matar ya a bichos a puñetazos Pero bueno, de momento necesitamos demasiados materiales para craftearlo Bueno, espero que os guste mucho el episodio, que ya se arrepentéis el like y todo eso Muchos me preguntáis por si voy a entrar a la serie de Arcadia, si me han invitado de momento No he recibido ninguna invitación, ya he dado mi muestra de que quiero entrar Si es que me invitan durante estos días, ya tendréis un vídeo diciendo que he entrado o lo que sea Si es que no me invitan o lo que sea, pues evidentemente no puedo hacer nada, chicos ¿Vale? Lo digo porque muchos me estáis preguntando y pues una respuesta general al principio del episodio para que lo sepáis Pero bueno, apoyad muchísimo y darle muchísimos like al vídeo Y pues seguro que entre todos podemos hacer fuerza y que, bueno, pues no sé, a ver si hay suerte y consigo que me inviten de alguna forma Aquí nada chicos, vamos a darle caña Tenemos varias cosas que hacer Sabéis que en el último episodio lo que hicimos es tamear un Dodorex muy hermoso Bueno, tamear, invocar un Dodorex fue este, ¿no? El que hicimos en el último episodio Que, bueno, pues, bichaco, bichaco, la verdad Evidentemente, mi dragón, el cual, chavales, os tengo que comunicar una noticia bastante fea Y es que mi dragón, mi vulcano, el más tocho, ha muerto ¿Vale? Tengo el otro vulcano Que, ¿dónde está? ¿Esto qué es? ¿Qué es este bicho? ¿Qué es este bicho? Ah, esto es lo de, nada, esto es un bicho del casino, ¿vale? No, yo rayéis Esto lo voy a dejar ahí en la máquina, pero ya Eh, aunque este bicho para moverse está bastante bien Pero bueno, lo que os iba a decir Aquí, y mi vulcano Y mi vulcano ¡Que me rayo! Pero bueno, el Togu, que se compra 100 cofres Pero bueno, Togu, 100 cofres Nah, me loco Me loco Eh, muchísimas gracias, Togu, por esos pedazos de cofres Aunque sigo estando bastante nervioso porque no encuentro dónde está mi bicho ¿Vale? Por favor, ¿puede usted quitarme esto para poder yo buscar a mi bicho? Si no, le voy a killear la cabeza Eh, ¿dónde está mi vulcano, chavales? Tengo varios bichos para probar A ver Tu vulcano no será este, ¿no? Mi vulcano No sé dónde está mi vulcano, tío ¿Dónde está mi vulcano? ¿Dónde está mi vulcano? Tu vulcano no será este, ¿no, Iván? Me lo ha robado No será tu vulcano este, ¿no? ¿Este es el tuyo o es el mío? El mío, el mío, el mío Es tuyo, me cago en mi vulcano ¡Es mi vulcano, hermanos! ¿Dónde está? Pero como eres tan malísimo Pero, tío, pero como eres tan malísimo ¿Dónde está mi vulcano? Pero casi, chavales Está aquí ¡Está aquí! ¡Es este! ¡Ay! ¿Cómo no lo veía? Estoy ciego, tío Bueno, este es Os digo que el que tenía que ir a más tocho Ha muerto Ha muerto entre terrenos de sufrimientos ¿Por qué? ¿Qué pasó? Estaba farmeando bosses ayer en directo Que no estaba grabando Me bajé del dinosaurio sin querer ¿Por qué lleva flechas clavadas mi vulcano? O sea, no entiendo nada Bueno Sí, este también Ah, que llevan flechas clavadas, tal cual Guay Pues, estaba matando a un bicho Me bajé sin querer del bicho Me mataron Me insta-kilearon Y me mataron al bicho ¿Vale? El que era nivel Eh, 350 Está muerto Este es nivel 300 Ascendido Evolucionado Lo que sea Pero bueno Eh, nos quedaría Conseguir otro mejor Sería lo ideal Pero bueno Pega bien Pega bien Aún así Bueno, pues este es el que más pega Luego, en general El más resistente Y el más tocho que tengo Es el Dodorex Que es el que conseguimos En el último episodio Que va genial Lo único que no tiene un daño increíble Y no tiene tanto daño como Vulcano Pero tiene, pues Tres veces más vida No, diez veces más vida Y es mucho más grande Mucho mejor Pero Es más rápido a Bocados Es más rápido a Bocados también Pero claro No pega tanto Pero Lo que os quería traer hoy es Tenemos varias cosas Primero de todo Tenemos por probar El Rex Que incubamos En el episodio anterior El Rex Que me dio Boxerado El cual vamos a probar hoy Y vamos a subirle todo eso Que los Rex Son los que tenemos que usar Para que los dinos Tochos Pues No vuelen Ya sabéis que los que son voladores Le haces el aullido con el Rex Y caen al suelo Y lo necesitamos Y luego Uno que me salió En el casino Uno que me salió en el casino Que de hecho voy a meter la mía Porque tengo yo aquí una Mantícora A ver, mirad Esta es mi mantícora La de siempre La roja Nivel 691 Y en el casino Ayer me salió Esta nivel 735 Esta es Nivel 600 Leveada Al máximo Y esta nivel 735 Sin tocar Sin tocar Virgen Vale O sea que va a ser una mantícora De laverno Por lo cual La vamos a probar Y de hecho Seguramente sea lo primero Es virgen ¿Qué es eso? Pero ¿Y esa forma de invocar cartas? ¿Qué es eso? Guapa, ¿no? Pero bueno Bueno, dale cofrecito Sansoni Te pongo aquí el nivel de tumba ¿Vale? Togu Level 3 Bueno, para que lo veáis Los de Youtube también Y todo chicos Tenemos aquí ya el nivel De Dodos Muchísimo mejor estructurado Tenemos aquí el top 3 Tenemos aquí el top 3 De niveles de Saiyan también Y aquí el top 3 De niveles de tumbas Que se puede conseguir Con las cartas De Street Loots Y todo esto ¿Vale? Como estáis viendo Y aparte Los tengo aquí apuntados Todo lo tengo aquí apuntado Todos los niveles de todos Y lo que es en el juego El top 3 ¿Vale? Entonces aquí le sumamos a Toku También el nivel 3 Y bueno Pues ahí vamos sumándolo Todo lo del año 2021 ¿Vale chicos? Vale, como digo Que aparte de eso Tengo también por invocar Ya al celestial De Dodowiven Que puede ser uno de los más tochos O el más tocho incluso ¿Vale? No lo sé Ya sabéis que de momento Tenemos Boquito Tenemos la araña Tenemos el Dodorex Que es el que tengo El último que invocamos Y tengo para invocar Este ¿Vale? Luego para el dragón Nos queda 4 esencias Que las conseguiré estos días Y para la mantícula Nos quedan 3 esencias Que también las iré consiguiendo Estos días ¿Vale? Ya iremos viendo Ya sabéis que spawnean Bastante random Y cuesta bastante de farmear Pero bueno, poco a poco Por cierto, chavales Voy preciosa Decidme que no voy preciosa O sea, es hermoso Yo no sé como la gente Se hace personajes de oro Con lo hermosa Que se puede ir En el Ares Es que me la comía Está hermosísima Bueno, pues Vamos a ir A probar esta mantícula ¿Qué te parece? Browston Me parece mal No le voy a poner montura Y nada Vamos a ir a ver cuánto pega Porque claro La otra que tenía yo Va a un millón y pico Pero esto Le vamos a dar la impronta Y mis posiones de impronta ¿Dónde están mis posiones? La montura la tengo En la otra mantígora No la voy a sacar Ni nada de momento Solo voy a probarlo ¿Ok? ¿Esto sale por la puerta? Un poquito lenta, ¿no? Bueno No te preocupes Tú por eso ¡Es pena a mí! No te preocupes Tú por eso Ivani de Dios Que no se espera Que salga Es que eres malísimo Tío ¿Cuánta vida tiene esto? ¿20 millones ya? Oye Pues vamos a ponerle a estos 100 millones ¿No? Así de fly Yo creo que 100 millones Está bastante nice Y todo melee Energía No creo que necesite ¿No? Ni energía Ni energía Ni velocidad Ya Yo creo que va todo melee Ya Ni la energía ¿Cómo le baja? La velocidad Yo creo que va bien ¿No? ¿Le baja mucho la energía? No, ¿verdad? ¿Le dio uno de energía? ¿Crees? Le dio uno de energía Vale Vamos a ver Cómo mete este bicho Chicos Ahora hay que probarlo Contra algún post ¿No? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero bueno ¿Cuánto lo has dado? Cuatro millones y medio Tú ¿Qué hija? Esta De coña ¿No? Es el Es el daño máximo Que he hecho de momento De bocado Pero bueno ¿Pero cómo está? Tres millones y medio La púa también ¡Ah! Cinco millones Trescientos mil La púa Claro Recuerdo que la púa Quitaba más Nada Nada De locos Nada De locos Y esto me ha salido En el casino ¿Sabes? O sea Es igual Que la mía Pero mucho más resistente O sea Mucho más De mucho más nivel Claro ¿Qué nivel tiene? La mía La mía Que era improntada Y criada por Bruno Era nivel Setecientos al máximo Y esta es nivel Casi Casi mil Casi mil Escúchale Voy a poner la montura Esta Esta Banticora Saca una cría GG ¿No? Saca una cría De la tuya y esa Sacamos una cría Tú no tienes ninguna mejor ¿No? No Yo lo tengo directamente Sacamos una cría Te la quedas La subes Y luego criamos Con la cría también Vale Tiene que estar de locos ¿Eh? Esto podrá criar De locos A todo esto Uy Que me caigo A ver esto Si una es hembra Y otro es macho Creo ¿Eh? Aquí tenemos la montura Esta montura Por cierto La puedo mejorar A ver que pide Para mejorarla Joder Desde que tengo Esta mesa de mejora Es una locura Es que con esto Te quita Muchísima menos vida Metal Y de estas moradas Uf No tengo de estas moradas ¿Eh? Me falta Y yo no te voy a dar Las puedo conseguir Pero Las puedo conseguir Pero Claro No tengo ahora mismo Porque las voy gastando En mejorar las armaduras Todo el rato Y tal Y luego al final Me acaban pidiendo un montón Pero Se lo pide al boxerado ¿No? Rata Se lo pide al boxerado El boxerado me trae Y ya está Que sí Una broma Boxer Vamos aquí arriba ¿Las hacemos en mi casa? ¿O en tu casa? ¿O dónde? Ah, si lleva montura ya Que te viene con montura Del casino Hostia, ¿no? En el casino siempre De locos No lo sabía Yo pensaba que Se podía montar sin montura ¿Eh? Hay calidad en el casino Oye, pues al pelo Eh, vale ¿Dónde lo vamos a reproducir? Vamos a reproducirlos aquí Vente a mi casa En la prisión aquí No, hombre Ven aquí Ven aquí a la prisión Me vas a hacer ir a tu Parguela A tu parguelita Soy hembra y macho Tío, es que Ojo El necópata Grande Muchas gracias por ese Raideito Necópata Mastodón de máquina Tifón número uno Bestia parda A tu casa esa fea ¡Ay! ¡Ay! A ver Vamos a reproducir A estos bichos Aquí en teoría Pero yo no tengo montura No pasa nada A ver ¿Cómo se llama la manticora? Una manticora ¿Sabes, no? Tal cual No tiene ningún nombre De esos extraños ¿No? Comportamiento Habilitar apareamiento Si tienen que poder Porque claro Este es una de las Descendencias Espera, espera, espera Que sí que tengo más Ah, no, no ¿No se están apareando Ahora mismo? Ah, mira Que sea macho y hembra Le sale un huevo Ahí como que Algo está pasando ¿Sabes lo que te digo? Está de queña Llevar, eh Pero bueno Pero bueno Ese Kamehameha Ahí Pero mira Pero mira a ver Si son macho y hembra Que son macho y hembra Hijo Porque te las tienes que llevar Al este, tío ¿Al qué? Al mutator ese Pero que mutator, hijo Sí, tío Pero que no hacen el amor A ese de la izquierda De ahí A la derecha Pero tú Que no fluyen No hay que vivir No hay que vivir Lo que llevan Pero si tienes habilitar Deambulación Deshabilitar Deambulación No, no hace falta ¿Verdad? No, 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 no Cojones Chicos, ¿por qué no se aparean? Ah, que está castrado ¡Qué higuepute! ¿Cómo? ¿Dónde lo pone eso? Claro, no está listo para aparear Porque está castrado Uno de ellos Que son los dos hombres Pero ya lo sé Pero si no pone Que se pueda aparear Chicos, en el dino Ni aún cambiándole de sexo Porque está castrado Da igual que lo ponga Sembra o macho Está castrado Cambiar el sexo O de qué es simbólico Si lo clono Puede que no salga castrado Pero no me voy a poner A clonar un dino, chicos Cambiar el sexo Dame el bicho Que ahora es mía Toma, anda Bueno, pues el bicho Chetado Nos quedamos con él No se puede reproducir Está castrado, ¿vale? Vamos a respetar Tampoco voy a poner aquí A clonar, ¿sabes? Para que luego no se pueda Y hacer mil historias No quiere No quiere sacarme Una mantícora Para mí, ¿eh, chavales? Mira, le tiras al casino Y te la da Eh, ok Pues chicos Bueno, la mantícora Increíble Vamos a hacer ahora Eh, vamos a probar al rex Y ya por último Luego craftearemos El otro bicharramen Vamos a ver este rex Nunca he usado yo un rex Así que ahora quiero usarlo, ¿eh? A ver cómo va esto De los rexes y toda la movida Esto lo voy a poner aquí arriba Porque esto es fe Este rex Que de hecho Tengo varias monturas Tengo una montura tech Y una montura normal Pero la normal Es mucho más potente Que la tech ¿Vale? La que tengo aquí normal Es 900 de armadura Y la tech Es mucha menos armadura Así que se la voy a poner, ¿no? La normal Ok Bueno, la armadura 100 Y la otra Y la tech ¿Dónde está la tech? Hola, hola Aquí Armadura Eh, no 100 igual Pero pues qué buena armadura 9, no sé qué Ah, no Armadura 900 esta 900, bueno De locos Le voy a poner esta armadura Le voy a poner esta armadura Chicos Y vamos a probar este rex A ver Sague yo Sague yo Esto sí que lo podemos reproducir Hijo Eso ya lo sé Como que es el mío Ese rex A ver, ¿cuál se supone Que es el ataque Para tumbar a los bichos? Hostia, que no cabe tú Sague yo Sague yo Nino, nino, nino Sague yo ¿De qué nivel es ese rex? Este rex es de nivel Niveloso Mira, voy a sacar a mi furia blanca Que es más bonito que el tuyo Medio millón sin subir tú Vale Eh, clic derecho Me has dicho que es, ¿no? Clic derecho Esto es Esto es para tirar Los tiros al suelo, ¿ok? Que es lo que hay que Hacer Y luego esto, ¿qué es? El aullido sirve para algo El clic El clic de la C Ah, sí De la C tira unas bombas De locos Dices, la C no tira nada La C tira una La C es una llamarada La X es una bomba ¿Pero qué es eso? Pero por qué tú Dino hace eso y el mío no La R ahora ¿Pero cuántos botones tiene esto? Bueno Escúchame, chavales Ah, no, 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 no Escúchame, escúchame Escúchame Que la C hace todo el rato Cosas diferentes Tira el, eh Tira primero lanzallamas Luego tira una llama de hielo Y mira, ahora una llama verde ¿Va rotando ataques o qué? O es que le cambiamos el modo De alguna forma No creo Porque yo me he quedado parado En el mismo lado Y hago lo mismo O sea, hago cada cosa diferente Nah, es que está de coña Mira, chavales Tenemos Pocao normal Tenemos el aullido Para bajar a los pinchos Tenemos la C esta Que cambia Igual te tira rayos Que llamarada Que llamarada blanca Que yo qué sé Luego tenemos la X Que tira unos bombazos Que, bueno La perno ¿Cómo explota eso? Luego tenemos la Q La Q Que tira unos misilillos De nada Y luego la R Que tira bombazos Que tira unos bombazos También Diferentes De manera Pero con otros ataques Tiene este Rex ¿Quién es este Rex, tío? Ojo, cómo mola la Tech, ¿no? Debería mejorar la montura Tech El mío mola más Porque mira El tuyo no hace esto, mira Pero mira Yo le pongo la montura Tech Y flipas Que lo ha puesto Sí que lo hace Mira, le he puesto la Tech Con esto ya ¿Cuántos ataques serían, tú? Demasiados Bueno, vamos Voy a ir con la Tech Espero que no te maten Eh, chicos Vale, vamos a subirlo Tenemos ya la impronta Vamos a ¿Cuántos millones de vida Tiene esto? Yo le he puesto 300 millones Bueno, esto es para tanquear Más que nada, ¿no? Por lo cual Vamos a ponerle ahí unos 300 millones Bueno, no Y pega, pega, eh Esto pega bien, eh Bueno, vamos a probarlo ahora 300 millones, dices Yo al mío le he puesto 300 Pues ahí está En velocidad nada, ¿no? Nada, cero Estos son para pegarse Y todo lo demás Me le da Daño a tope Ah, pero no sale en el chat ese Ya, ya Pero hombre Un KDHDP Pues hay que banearlo ¿Con cuántos daños se te ha quedado? A ver si te ha salido bueno un daño o no Eh, a ver Vamos a verlo Si se te ha quedado con 28.000 Te ha salido el bueno Si se te ha quedado con 25.500 Te ha salido el malo Con el este Te ha salido con 24.900 Efectivamente Te ha salido el malo ¿Cómo que me ha salido el malo? El bueno sería como el mío Apunta con el catalejo al mío Y te tendría que salir 28.000 de vida O sea, 28.000 de ataque 300.000 y 28.000 de ataque Madre mía ¿Y cuánto pega el tuyo? Pues mira O sea, que me ha salido de la... Me cago en todo Me ha salido la esta mala, ¿no? Bueno, igual son 300.000 Está bien ¿Lo que más pega es el bocado o qué es? Eh, sí Lo que más pega es el bocado Bueno, a ver La bomba es igual con la X Pero vamos a bajar a un bichamen De estos que necesite Vamos a ver si hay alguno que necesite Chicos, matar Pues venga Mira, el dragón Necesito... El dragón y la mantícora Están los dos Lo necesito los dos, chicos 43.66 Vamos a pata, ¿no? Sí Está aquí Ah, bueno Si es cruzar el hielo y ya está Yo no bajaría por ahí, ¿eh? Vamos por la derecha Por la derecha Y va a nivel de derecha Derecha, derecha, derecha Ahora puedo cambiar la dirección en el aire Vente para la derecha Que está el puente este Para cruzar Escúchame Eh... ¿Te pones tú algo que pegue más Y me quedo yo con este Para ir bajándolo? ¿O no pongo otro con esto? No, porque solamente... Ah, que tengo más niveles Espérate, que tengo más niveles, tú Eh... ¿Han hecho un kill? No jodas Podría ser que sí, ¿eh? No hay ningún puto bicho, tú Tienes pinta, ¿no? No sé Vuelvo a mirar a ver si está el bicho No, no, de cuánta Vamos para allá, ya está 43.66, ¿has dicho? Vale, o sea, fue la izquierda ahora Ah, no, no, no Hay bichos, hay bichos Zague yo Bueno, ¿y este tú? A ver ¿A qué se va a llevar mi colega? A ver, déjame a ver cuánto le pego yo Buenas tardes Bueno, seis niveles tampoco Creo que me haya dado mucho ¡Pues déjame morder a mí! Pégale al todo rex y se cae ahí Bueno, un millón, oye Ah, no está mal Ni tan mal Ni tan mal Y por cierto, ¿sabes que hay unos bichos que todavía no hemos mirado una mierda? Que hay un pedazo de rex que no sé ni cómo se invoca No sé ni qué es No sé si es un rex o qué era Bueno, luego lo miraremos en la máquina Y luego también está lo de la... Lo de la Reaper Madre mía Hostia, pero lo de la Reaper eso es otro tema Una locura, ¿eh? Es una locura eso Me parece que lo de la Reaper se va a quedar para otro episodio No, para otro episodio seguro Desde luego O igual se queda incluso para otra serie, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Me durmieron, güey ¿Quién te ha dormido? Estoy dormido Nada, pero lo he matado Lo he matado y me he dormido Ah, me despertaré enseguida Ah, o no Se me sigue pegando Soy yo, soy yo, soy yo Bueno, deberías de poner el rex en pasivo, güey También te lo digo Cuidado Mira, tu rex ha sacado los minions, tú Eso, ¿ves? Eso, por ejemplo ¿Cómo? Si tú lo has montado No se puede hacer, ¿no? No Vaya O por lo menos no sé la tecla que es Vaya, pues como tenga más teclas ya se me va la olla, ¿eh? A ver Ojo ¿A qué tecla le ha dado? Bueno, bueno ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué es esa lluvia? ¿Qué botón es ese? A la O, tú A la O A la O Está de coña, tío ¿Cuántos ataques tiene este bicho? Es el bicho definitivo, tú Estoy probando teclas Nah, está de coña, tío Esto, a ver Esto, ¿esto qué es, tío? A la O, tú Pero cómo poner una tecla en la O, tío No sé ¿Cuánto pega la O esa? A ver Tengo ni idea Vamos a probar aquí ¡Ah! ¡Un millón! Pero si pega como los celestiales ¿Estamos locos? Tú, pero esto es un celestial oculto, ¿eh? Pero si esto es Jesucristo Eh, chaval Nos estamos yendo muy mal, ¿eh? Eh, ¿para dónde era? Hay que ir para acá, a tope Bueno, yo me he ido Me he perdido un poco No, para acá, no, para acá Estamos yendo al revés, tío Es que somos gil... Estamos en mi casa, tú Somos un poquito... Gili... Rollas ¿Qué coordenadas eran? Para ir yendo 42-66, ¿no? O 43-66 Eh, aquí hay un Rex abandonado ¿Esto quién es? Nada, kill Ese se lleva a kill No, 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 no Está abandonado, eh Se mueve, se mueve Eres tú No, no, yo no soy Pues alguien va delante mío Yo estoy yendo, ¿eh? Estoy llegando, ¿eh? Seguro que ahora está en otra ciudad, tío Literal, ¿eh? Tiene que estar ya en la otra punta del mapa, tío ¿Dónde estás? ¿Pero qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está el dragón, tío? Ah, pero que es un dragón Sí O sea, que no es un antiguo, ¿no? Yo estoy en 43-66 Y aquí no hay nada, ¿eh? ¿Está debajo del mapa? ¿O estará arriba? ¿Arriba no está? No, estará debajo del mapa Vaya troleo, ¿no? Pues nada, siguiente Vaya troleito, tío Siguiente, tú Vamos a la mantígora 58-54 Voy a ir con el pájaro 58-94 Pues yo no puedo ir con el pájaro Porque no llevo pájaro Qué crack Eh, aquí veo algo ¡Hostia, el boss final, tú! Madre mía ¿El survivor ese? Sí No sé cómo se llama ¿El supervivor ese? 58-54, sí Vale, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí ¡Hostia, está pegándole una casa! ¡Está destruyendo una casa! ¡Está destruyendo una casa! ¡A través de las... de los escudos tech! No jodas ¿Está raideándole? Está raideando, tío ¿Sabes de quién es esa casa? ¿De quién? De Twinkie ¿En serio? Sí Ha salido dentro y no lo puedo sacar No le puedo pegar No le puedo hacer nada Pues... Se va a quedar sin casa y sin cosas, eh Voy a tirar esto, ¿vale? Esto es ilegalísimo tenerlo ahora mismo Es una putada Porque los dos bichos que han salido No los podemos tener Pero nada, bueno Ok Mira qué bajón de FPS es tú Madre mía, tío Es que es una locura el bicho ese Tú, para, para, para Que no puedo ni aparcar Esa es la rata, tío No, no puedo ni aparcar, eh Ahora mismo Esto es por miniatura, eh Me está vaciando Espérate, espérate que lo hago, eh Vaya fuente, tú ¿Cómo ves? De momento, mientras van respawneando los bichos, chicos Vamos a probar a la bestia parda La cual hemos venido a probar Aunque... Sí, vamos a probarla Vamos a probarla, chicos A ver ¿Dónde está? Fabricación Spawner Celestial Tengo que hacer el core este, ¿no? El Zeus core este Que podemos encender y craftearlo Y ahora podemos craftear esto, ¿no? ¿Qué me falta? El elemento Vamos a meterlo aquí Y me falta Dodorex Esence Dodowiven Esence Que las tengo que tener por aquí, ¿no? Dodowiven Esence Aquí las tengo Tal cual, eh Chavales Pues las tengo que meter, eh No pulea de ahí De esa mesa, parece Ahora debería poder spawnearlo ¡Exacto, chicos! Lo invocamos Y ahora necesitaré la montura, ¿no? Sí Que son otras dos esencias más Creo A lo mejor tengo, eh Si no, yo te puedo dar Tengo cinco Y yo ya lo tengo Ah, pues mira Si tienes tú Me la puedes dar La verdad Pero, ¿cómo se pide? No te lo voy a negar Dodorex En sí Por favor ¿Te hace falta alguna esencia más De algún bicho? Espérate Uy Menos que no sea de mantícula De dragón y de mantícula No hace falta ¿Cuántas necesitas de dragón? Esencias Cuatro me quedan Cuatro te la llevo Madre mía Pero increíble Eh, vale Mira Este es el bicho Que quiero hacer, chicos Este Rex Que no sé qué es No sé qué es este Rex A ver Esto es lo que Quiero craftear Que no sé Qué es Y pide muchísimas cosas Y luego hay otra cosa Que es Este Que creo que es peor todavía Que es el Evolution Yo creo que este será Como el bicho final Una locura Que esto no sé No sé Ese bicho la verdad Es que no sé ni qué es Tío Es una locura Levan que desaparece ¿El qué me has dado? Minuto 40 Corre Está ya está ¿La montura? ¿Qué montura? Madre mía Te he traído las esencias Para que tú hagas la montura Para que nos enseñes en vídeo Manticore Manticore Saddle Drago Weaven Saddle Vamos a ver Si podemos hacer A ver Que me pide Si podemos hacerlo Chicos Drago Weaven Saddle Bueno pues ahí estaría ¿No? Drago Weaven Vaya tela Y toma Tengo un regalo Para ti Iván Es un regalo Para mí Para ti Para que lo pruebes Madre mía Me estoy mareando Con las luces Estás dando vueltas Ya Pero Pero pruébalo Fuera Está aquí Está aquí ¿Qué es esto hijo? Pero pruébalo Fuera Vete afuera Al suelo Del este Y pruébalo Es un gallimimus He visto ¿Qué me ha dado Un gallimimus A full velocidad O qué? Seguro Es muy tuyo Eso ¿Esto qué es? Bueno El gallimimus Nada de loco Es el gallimimus Va flying Va flying Esto lo meto por el agua Y llego al océano También Ponte primera persona Tú Mira cómo va por el agua Si se buguea Está por el agua Tío El submarino Chavales El submarino Me deja abalantado Sí Me deja tiradísimo Esto debajo del agua La gallimimus Es que está de coña Tío ¿Esta casa de quién es? Tío ¿La que hay en el puente? De berrat No hay de otra ¿Esto de quién es? Qué guapo ¿No? Se lo ha hecho aquí En esto Uh, bueno Se ha quedado un trozo De casa afuera Amigo Te va a pegar un poco Aquí un rex Que te va a dejar Sin puerta Y sin casa Tribu de Jorjito No es Jorjito Tú te vas a quedar Sin casa Pero flying Eh, vale Vamos a probar al bicho Chicos Dejémonos de gallimimus ¿Dónde está el bicho? Me lo he dejado en casa Eh, vale Inventario A ver Tenemos aquí El Dodo Weaven ¿Cómo pensáis Que va a ser de Tocho Chicos? ¿Toto? ¿Muy Tocho? ¿Oberpower Tocho? ¿Hiper Megamaster Tocho? ¿O Tocho sin más? Yo creo que va a ser Sin más Yo creo que va a ser Sin más La Virgen Twisty Bicho Pero ¿Qué cojones Es este bicho? No necesita ni montura Pero claro Con montura Por lo mejor, ¿no? Eh, no le puedo poner montura ¿Cómo? Dime que esta Dime que esta montura Es para él No es para él, Iván Dragon Weaven Entonces ¿Cuál es su montura? Pues la Dodo Weaven Que no hay Dodo Weaven Que sí que hay Mira Dodo Weaven En Saddle En el AGR Volte Replicator Tú me estás vacilando Escribe Escribe Dodo Weaven En el AGR En el AGR Replicator Escribe Dodo Weaven No, es que no te puedo creer ¿Y por qué hay otro Que se llama Raro, tío? Dragon Weaven Bueno, yo me sé, tío Dragon Weaven ¿Qué es eso? ¿Qué es Dragon Weaven, tú? Me estoy rayando Ahora mismo, tío Estoy flipando Estoy flipando Con el Dragon Weaven, tú Ya cómo me sale La energía, eh Del pelo, tío Claro La Drago Escúchame La Drago Weaven Es para el Dragón Para el Dragón No será Dragón No Pues vaya Vale Chicos Bueno Vamos a subir esto, eh De momento Tenemos Aquí Con la impronta Que no se le ha dado Lo que le da es una porción de experiencia Ahora sí le da la impronta Tiene 27 millones ¿A esto cuánto habrá que subirle? ¿De millones? ¿Unos 200 millones? A tu gusto ¿Qué más? 200 millones Y luego le mejoramos la armadura Si podemos Yo le pondría 800 millones, tío Tú estás flipando De velocidad La verdad es que va pocho Pochete, eh Pochísimo, va Yo le daría Por lo menos Un par de libritos ¿Ves? Tienes una Robo Speeder En 67 67 Para que lo pruebes Robo Speeder Voy a darle uno de energía, eh Vamos a subirlo Pues Si van 67 67 Voy a probar aquí Con unos bichos primero A ver los ataques Que tiene esto Es que Es tan grande Que no cabe en la pantalla Es que es muy grande Este bicho, ¿no? Sí Pero mira el dragón Ese que parece Una colilla Uf No pega mucho ese ataque, eh Vale Este puede ser Que sí que mole Con una bola de fuego Ahí Madre mía Menuda opción de fuego Mete esto ¡Bueno! Los misiloncios Esto Pero estos misiles Este misil Predator ¿Esto qué es? Prueba la O también, eh Espérate a ver Prueba la O A ver si tiene algún ataque Vamos a ver En qué dirección está Vamos a ir viendo 67 67 Vamos a ir yendo hacia allí Bueno, igual se complica Ah, bueno Que están las dos O sea, han aparecido las dos En el mismo lugar O sea, está la Robot Pide Y la Mega Pide El misil va a donde sale Del Del Huevele Pero es que va un misil Y luego cohetes Aparte ¿Y con la O no tiene nada? Lo estoy probando ¡Hostias! Tiene, tendrá Tendrá muchas cosas Vamos a ver Vamos a ver la Q En la Q no tiene nada En la R No tiene nada Y en la O Tampoco tiene nada Ojo, un poco de excepción Este bicho, eh, chavales 800 Bueno, un millón Doscientos mil Quita muy poco, eh Comparado con otros, eh Bueno, habrá que probar La llamarada y el rayo, eh Localización me has dicho 68 68 He puesto un poco lejos, eh O sea, ¿cómo puede ser Que la manticora Que ni siquiera es celestial Se reviente a este bicho? Claro, en vida no En vida tiene mucho más y tal Pero bueno, la manticora Tenía 100 millones de vidas Le hemos puesto algo así, ¿no? O sea, que no está nada mal La manticora Que es del otro mod, eh Que es del otro mod La manticora Es que es de... Bueno, claro Es que la manticora Que he sacado es del casino Por cierto, tengo tiradas de casino Para tirar La que saca es del casino Y viene de un nivel El cual no existe dentro del juego O sea, son unos niveles muy altos Y dentro de poco Seguramente este fin De hagamos una subasta Con dinos super tochos Que quiero probarlos, eh Hay que ir ahí A la subastilla A ver qué tal ¿Dónde es boxerado, hijo? 68 69 En el río está Me estoy peleando En la orilla del río En la orilla del río Fui a la orilla del río Y vi que estaba muy sola Vi que te había dormido Y que creciera Estoy peleando con ella Está en la mitad de vida ya En lo alto de tu pecho Vale, vamos a probar ataque Primero el que seguramente no funcione Que es este de aquí Ah, pues sí, funciona Sí, funciona Y pega bastante Hostia, pero bueno A ver Hostia, loco Lo que pega la llamarada esta, ¿no? No, no, uno está muerto Pega muchísimo golpes, tío Eh, no sé cuánto llegará a quitar Pero pega muchísimo golpes, eh Te lo dejo, te lo dejo Mira esto, tú Este es el que quita un billón, ¿no? Sí A ver Nada, está de 42.000 Ni punto de comparación, eh Bueno, pega muchísimo golpes ¿A ver cuánto puedo bajar de una llamarada? Tú, tú, que se apunta a otro jefe No sé, eh No me acaba, eh No me acaba la bicha esta ¿Dónde vas, tío? Con ese fuego, ¿sabes? Es que, mira Voy a probar a la mantícola, ¿sabes? No la mates No, no, también Este vino, chicos La peor decepción de momento de los bichos Aunque está tocho, pero bueno Está tocho, pero no al nivel Buah, buah, buah La gazo La mantícola, tú La gazo La nueva mantícola la quiero probar, chicos Lo que pasa es que, claro La mantícola no pega tanto Hostia, dos millones y pico Luego le pego el punchazo Con el punchazo que quito Dos millones Este se ha tropezado aquí Dos millones y seiscientos mil Está muy bien La mantícola Está muy bien Aún así Nada que ver con el Volcanus ese El Volcanus yo creo que de momento Es el mejor, eh El bicho del Volcano El que lleva el boxeado, vamos Y yo voy y lo suicido Lo que pasa es que Lo malo que tiene el Volcano Es que tiene poca vida Y... Pero bueno Si le tienes una matura De la verbo como yo Teniendo pociones Teniendo pociones Renta muchísimo, eh Ese bicho Y si no, bueno Pues la mantícola está bien El... El todorex está bien El weaven No lo recomiendo Si alguna vez probáis este modo Lo que sea, pues Que sea de lo último El rex también está bien No sé, bueno Por probar Nos queda todavía esperanzas, ¿no? Nos queda el dragón ¿Qué más nos queda? El dragón y la mantícola Me han dicho que la mantícola Ojo La mantícola tengo bastantes esperanzas, eh Y el dragón Pues ni idea Ya veremos Chicos, qué tal Vamos a coger todo esto Y vamos a ir, chicos Echamos un casino boxeado Bueno Vamos al casino Vamos a ir Primero a la casa del boxeado ¿Cómo? Vamos a echar un vistazo a tu casa Tenemos que espiarla Tú entra a mi casa Que tal como entras Te va a caer Buah Pero mira Pero bueno Lo que tiene aquí montado, eh Es que mirad Mirad la de cosas Que tiene aquí montadas Este hombre Mira, mira Mira la de perlas Que tiene Mira, 300.000 perlas Tú no me querías dar Ni una, eh Míralo, míralo, míralo Ah, ¿no te veo? Míralo, míralo Mira los fragmentos De elemento que tiene Mira el elemento Que tiene Un millón de elementos ¿Qué pasa? Sal de mi casa al amigo Sal de mi casa al amigo Guarda eso, anda Guarda eso Sal de mi casa al amigo Yo lo que quiero es esta forja Pero esta forja es súper difícil de hacer, eh Que va a ser difícil Tú, que pide hacer 80 forjas De las otras Es una puta locura Construyeme 80 forjas De las otras Para hacerlo yo Vamos Gracias, tío Te dejo coger lo que tú quieras Del grinder A ver Dejo coger lo que tú quieras No hay nada, seguro Hostia, tú Dejo coger lo que tú quieras Todo eso me sobra Es que no tengo hueco ya Para meter eso Hostia, un min wipe De estos, tú Así que si quieres coger Puedes coger lo que te dé la gana Puedo coger lo que me dé la gana Pero bueno, pero bueno Este hombre El metal este igual Lo dejo aquí Que no vale para nada Ya es súper rápido de craftear Pues nada, te robó, te robó Si tú me dices que yo te robe Yo te robó Sin problema Te voy a llevarlo aquí Sin problema alguno Yo te robo, eh Bueno, pues al final Ha salido bien la cosa, eh Y si quieres volver Te lo pueden llevar otra vez Gracias, tógu Gracias, tógu Vamos con materiales, eh Hay que decir Que ellos son dos, ¿no? Bueno, uno Porque el súper hace que no juegue Ya por lo menos Ya, pero el súper Se ha formeado todos los materiales, tú Qué va, qué va, qué va Qué va, dices Escúchame, estos materiales A todos los he sacado ¿De dónde? De picar las monturas De los airdrops Joder No, si yo igual Tengo un montón de materiales también Pero no en plan tantos, ¿sabes? Yo no entiendo Cómo puedes llevar tan poco material Encima Yo lo que no entiendo Es cómo pesa tanto Estas cosas, tío Madre mía Pero qué sexy, eh ¿Vosotros habéis visto esto? Decidme que habéis visto alguna vez Unos gameplays de Ark Con unas vistas tan sexys, tío ¿Cuánto? En la vida, eh Tengo aquí monturas de estas Que te dan cien mil cosas, eh Sin grindear ¿Cuánto peso tienes? Eh, ¿cuánto peso tengo? Mil cien ¿Qué te parece? Ahora entiendo muchas cosas Ahora entiendes, ¿no? Hombre No me puedo jugar, tío Es que es una locura, tío Es que es una locura, tío Ábreme tu puerta Me he dejado el polímero, tío Ábreme tu puerta de la cárcel, hijo ¿Por qué te voy a abrir tu puerta De la que? No te voy a abrir nada Ábreme tu puerta de la cárcel Pero si puedes saltar, hijo No puedo saltar ¿Por qué no puedes saltar? Porque me voy full de peso Pero, tío No, 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 no ¿Lo dejas aquí? ¿Lo dejas aquí? Joder, hijo Si no me abres, poco voy a entrar, eh No me entres, hijo No, 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 no Entra, que no me puedo mover Tú, ahí Se pierde ahí, Edo, eso, eh Menuda rata, hijo Ahí tienes Coge lo que he dejado ahí abajo En el tpe de abajo, anda Yo creo que esto me sobra, eh ¿Me quieres abrir? Te abro Coge lo que hay en el suelo, anda Vale, el Weave en este, chicos Se va al cajón, pero del tirón, eh Vamos a ir al casino A hacer ahora unas tiradiñas Unas tiradiñas Tengo Mira, vamos a hacer las de oro Tengo cinco de oro, ¿vale? Vamos a hacer las de oro A ver si me sale algo Unas timidillas Unas timidillas, chicos A ver si me sale chiao Ah, por cierto Ha pasado algo en el casino No sabemos qué ha pasado en el casino Pero O ha pasado un dino Y lo ha destruido todo O no sabemos qué ha pasado Ah, esta no estaba La han vuelto a decorar un poco, ¿no? Sí La azulita Estaba decorando ahora No sé qué ha pasado Pero algo lo ha arrasado todo, eh O sea ¿Sabes qué es lo que ha pasado? Que ha venido el dino Y ha venido una ulti Ha venido el dino Y ha metido ahí Venga Para adelante, ¿sabes? A ver, por favor Dame algo en la de oro, tío Nada, que me dio la mantícula Todo chetada esta Justo cuando no grabo, ¿sabes? Mira que tiré Una tirada de mierda, pobre Pero quién es este tan guapo Ese soy yo Ese sí vi Promeus Dragon, ¿eh? Ojo Ojo Me ha tocado algo, tío Algo es algo Sí, que te ha tocado El Promeus Dragon El Promeus Fire Dragon Te ha tocado Es como la mantícula Pero un dragón Pero un dragón, ¿no? Ahí está Ojo, pero esto 734, ¿eh? Es que aquí la cosa son los niveles, tío Eso tiene que ser fuerte Pues eso tiene que pegar Unas hostias increíbles Más que la mantícula, ¿eh? Más que la mantícula, ¿crees? A bocaos Yo creo que sí ¿En serio? Sí, no Yo creo no Sí, a bocaos sí Le vamos a meter Una pocina Con el pincho Con el pincho pega más la mantícula Pero como tarda tanto A ver Renta más Ya te digo yo Capocaos Yo creo que pega Vamos a meterle un poquito de velocidad Ah, sube bien Sube bien la velocidad Guay Ya no más Yo creo que ya está bien De vida, ¿cuánto le ponemos? Unos 100 millones, ¿no? Igual que la ¿Cuánto le has puesto la mantícula? Creo que 100 millones A ver, te lo digo Le ponemos 100 milloncitos Aunque creo que aquí he gastado más niveles Y Vamos a probar el ataque normal, ¿eh? 300.000 antes de subir De llamarada 5.000 Uh, muy poquillo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? No sé yo, esto sí subirá tanto Bueno, son 200 niveles, ¿eh? Chicos ¿Qué creéis? ¿Que será más fuerte que la mantícula? ¿Sí? ¿O no? Decídmelo por los comentarios Y lo veremos En el próximo episodio Así que nada Espero que os haya gustado mucho El episodio Si es así, reventar el like y todo eso Nos veremos con más Vamos a ir investigando también Para graciar todos los bosses esos tochísimos Estamos terminando ya de probar casi todos los celestiales Luego iremos a poner el boss final Y intentaremos craftear los bosses más tochísimos, ¿vale? Evidentemente vamos a seguir en directo Pero el vídeo acaba por aquí Espero que os haya gustado Si es así, reventar el like Suscribiros si no lo estáis Pasad por Twitch Que estaremos en directo Y nos vemos en la próxima Besitos ¡Suscríbete al canal!